Está bien, profe, ya, ya hago silencio, está bien Uy, qué fastidioso, profesora Ya sé que te va a gustar Está bien, ya, ya lo guardo, ya lo guardo Para tu pelito, mi bonito Oye, oye Sí, y le toca escribir eso que está en el tablero Vale, gracias Sí Listo, a ver, espera, voy a escribir Está como complicado Este ejercicio yo no lo entiendo Listo Ay, no, la verdad, ya me aburrí Sí, ya, estoy aburrida Voy a jugar con tu cabello Sí, es que tienes el cabello aquí Y está todo bonito Sí, míralo Está todo chévere ¿Qué pasó? Está bien, profe, ya Yo hago silencio, está bien Uy, qué fastidioso, profesora Bueno, eh, puedo jugar con tu cabello Mientras tú haces el ejercicio Por las dos Sí, está bien, gracias Sí, yo te la puedo peinar Y te lo puedo Aparte de eso, bueno ¿Quieres que te peine un poquito? Sí, es que estoy viendo Y tienes Tienes el pelito como enredado Está bien bonito Pero lo tienes súper enredado Mira eso Sí, eso estoy viendo Tu cabello lo tienes Súper, hiper, mega enredado Mira las puntas Nomás cómo las tienes Están fatales Bueno, a ver Espera Aquí ya no tanto Te voy peinando con la manito ¿Te parece? Está bien Tú solo concéntrate Pues en el ejercicio Como quieras Listo Yo te voy peinando Por acá Eso Es muy chévere Tu pelo y todo Pero Tócate desenredarlo Dime ¿Necesitas un marcador? Espérame Porque creo que mis marcadores Los deje por aquí Espérame Sí, mira Aquí los tengo Bueno ¿Cuál quieres? Este Está bien Sí, yo te lo presto Obviamente el trabajo Es por las dos ¿Cierto? Sí Igual yo te estoy peinando Es como Mi pago Sí ¿Claro? Ya se Ya se volteó Está bien Ya Esa profesora Está que me regaña Por todo Y eso que estoy En la parte de atrás Qué pereza eso Bueno, a ver Te voy peinando Por aquí Con tu pelito Bien bonito Eso Con tu pelito Bien bonito Bien bonito Bien bonito Listo Con tu pelito Bien bonito Por este ladito Eso Espérame Porque creo que En la maleta Yo tengo Un cepillo Si esta es mi maleta Se parece a la tuya Mira Si esta Yo tenía Un cepillo ¿Quieres que limpie? Ah Sí Ya Entiendo Si es que Pues yo a veces Me peino Y se me olvida Quitarle Como los pelitos Pero bueno Qué bueno Que ninguna De las dos Tiene piobos ¿Cierto? Eso Listo A ver Eso 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 Perfecto ¿Quieres que te eche Un poquito Como de De perfume En el pelo? No 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 es porque Te huela feo Es porque Pues Para que te huela Mucho más rico Sí Está bien Déjame Yo lo saco De la maleta Vale Ay a ver Listo Este es un perfumito Que yo misma hice Ya sé que te va a gustar Está bien Ya Ya lo guardo Ya lo guardo Espera Porque Me toca Estar escribiendo En el cuaderno Si no Me regañan Yo tengo dos Dos de estos verdes No te preocupes Tú Quédate con el otro Bueno Explícame Cómo es el ejercicio De ahí Está bien Gracias Ya Ya se distrago Con alguien más La profe Voy a seguir peinándote Porque qué aburrimiento Sí A mí me gusta Harto peinar El cabello Me Me relaja Y me distrae Listo A ver Como si fueras Una muñequita Sí Es bueno A ver por acá Por este ladito Bueno Sí Tú sientes Rápido Sus ejercicios ¿No? Sí Bueno A ver Pasito Ay perdón Sí te sale un poco duro Pero es que de verdad Tienes el cabello Súper enredado O sea no es por mentirte Mira Te paso la mano por acá Y mira Se queda Tu cabello atrapado En mis deditos Voy a A separártelo ¿Vale? Te lo voy a separar Por partes Eso es A ver La primera parte Esta Eso ya Ahora sí Mucho mejor Bueno Bueno voy a echarte Un poquito De agua Así rápido Para que no me descubra La profe Listo Tengo de perfume Y es que agua Te eché un poquito de perfume Porque Pues yo para que voy a cargar Con agua Listo Eso ya Ya se está desenredando Mucho más Tu pelo Eso es Listo Hoy ya está súper lindo Ahora sí Mira Y ahora sí puedo pasar Mi manito Y si pasa todo Todo lindo ¿Cierto? Bueno ¿Quieres que te haga Como una trencita En esa parte De tu pelito? ¿O en todo? ¿Está bien? Sí Sí Yo también me hago Como trencitas A mí me gustan mucho Las trenzas La verdad Sí Bueno A veces La que me peina Es mi mamá Pero pues Bueno A ver Eso Todo Sigue haciendo el ejercicio Y ya ahorita La entregamos Juntas Sí No te preocupes Que yo aquí Te hago La relajación Sí No has visto Nunca esos videos Como de ASMR Uy son tan chéveres Son como Uno lo siente Uno realmente Disfruta Del video Y los sonidos Y todo Sí es chévere Bueno mira Te estoy haciendo Acá la trencita Todo tranquilo Bien bonita Bien bonita Eso ¿Tienes un cauchito Para amarrártela? ¿No? Ay Ay Ya sé Espérame Que acá en la maleta Yo tengo Una moñita Espera ¿Dónde la he? Aquí Listo Uy Se me había caído Ya Ahora sí Sí Yo estoy escribiendo Profe Ya Ya casi Ya casi vamos a terminar Sí Ya se fue Listo Vente Rápido esto Eso Una moñita Para tu pelito Muy bonito Listo A ver eso Sí Yo creo que Vas a tener que Ir a cortarte Las puntas De tu cabello Porque las tienes Todas quemadas Mira Eso no es un cabellito Normal O sea No las tienes Muy quemadas Bueno vamos a seguir Con el otro Va con la otra parte De tu cabello ¿Te parece? Sí Eso ¿Por qué susurro? Pues obviamente Porque como que ¿Por qué susurro? Ay a ver Sí Sí O sea tú estás resolviendo Un ejercicio súper difícil Y me preguntas ¿Por qué? Es obvio Que para que esa profesora No me moleste Voy a echarte Un poquito De perfume Si es que este perfume Es para el cabellito Mira Si ves Es ideal para el cabello Bueno ven Te Te paso por aquí De hecho ven Te hago por estos lados De acá Y ahora este otro lado Eso Perfecto 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 Eso Eso Bueno Ya así Voy a seguir peinándote Con el cepillo Sí Sí Tú solo Relate Ay no No empiezas a llorar Porque Yo no te estoy jalando Típalo Antes te lo estoy cuidando Sí Eso Tú Tú ya habías trabajado Conmigo Antes Es la primera vez Bueno Yo soy como la estilista Y tú eres la que Hace los ejercicios Por las dos Y yo pues yo cuido de ti Mientras tú Piensas por las dos Sí 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 Eso Muy bien Listo A ver Eso Eso ya casi Es que en algunos lados de tu cabello Tienes como Brutus Sí Tienes como un poquito Tenue Eso Bueno ya Yo creo que ya te quedó Mucho más bonito el cabellito Mira ¿Qué dices? Te lo cepillo más O te lo dejo así Te lo dejo así O más Pues es que Bueno te haría como a mis trencitas Pero Pues es que Tú me pasaste solo Todo el cabello De un solo lado Bueno está bien Está bien Concéntrate Concéntrate en el ejercicio ¿Qué horas son de hecho? Ya casi Ya casi se acaba el tiempo Para Para entregar el ejercicio Sí Ya te voy haciendo una trenza Si quieres No hay problema Ay no Mira Ya sé Voy a Recuerde Moñitas La trenza ¿Segura? Bueno ya Como tú quieras Tú solo Si quieres Concéntrate en el ejercicio Y yo decido Te voy a peinar otra poquito Porque Si tienes Bastante Enredado Espérate Peino también Por acá Porque Aquí también Tienes Muy muy Enredado Eso Ah listo Hoy no te sientes Como ahogada Con esa corbata Todo el día Con esa corbata Que perezo Cuando yo sea grande Cuando trabajo Y esas cosas Voy a Conseguir un trabajo Donde no tenga que usar Corbata Ni nada Ni nada De esas cosas Formales Sí Listo A ver Vente Echa otro poquito De aguita De agua Eh vale De perfume Perfume Listo Listo Eso Y ahora Ahora sí Se te desenredó Mucho más El cabello Si ves ¿Qué harías sin mí? Tú entras A esta clase En matemáticas Y sales Pero divina Entras Piensas Por mí Hacemos El trabajo Juntas Y sales Con el cabello Precioso Sí Bueno A ver Espérame Eso es Perfecto Qué lindo Listo Eh Ay Préstame Préstame Eso Sí No Ya Ya casi Terminamos Profe ¿Qué? ¿Por qué Mi cuaderno? Eh Pues es que Si me da Dos minuticos Ya le muestro Mi cuaderno Sí Solo dos minuticos Bueno Ay Déjame copiar Sí Préstame Eso Espérame Espérame Yo Yo me levanto Y reviso Listo Entonces X Y 7 Más Menos Esto 6 Solo Dos Cuatro Esto Dos Dos Tres Sí Y bueno Voy a usar otro color Porque Qué pereza Usar un solo color Ay no Eso es muy feo Voy a usar este color Ya te sigo peinando Espera Yo copio rápido Porque si no me regañan Pues no Y Dos Listo Ah Profe Profe Eh mire Esto es lo que yo llevo Pero pues Como yo estoy ayudándole también a mi compañera Pues Miren Esto Sí Está bien Bueno Gracias Sí Yo voy a seguir estudiando Tranquila Ya se fue Ya se fue Bueno Espérame Te vuelvas a pillar A que Igual ya casi se va a acabar la clase Entonces Apenas te hago la trenza Y se termina Yo creo Listo Eso A ver Te paso la Las manitas Por aquí Bueno Apenas Sí ya Ya queda Como Dos minutos Entonces te voy a hacer la La trenza Así Listo Ve Por aquí La trencita Pasamos una Por arriba Otra por abajo Una por arriba Otra por abajo Una por arriba Otra por abajo Por arriba Por abajo Y una por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Por arriba Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Listo Mira Ya te hice la trencita Es que igual tú no tienes el cabello así tan largo ¿No? Listo Voy a ponerte una moña Que Bueno obviamente que yo ya había sacado Mira te voy a poner esta moñita Espérame Esta moñita de aquí Si Es parecidísima A la que te puse ahorita Pero no No es la misma Eso Te lo voy a poner de una vez Listo Eso Ya casi Eso Listo Mira como te quedó esas trencitas Te quedaron Te quedaron muy bonitas las trenzas Si Ya te las hice con todo el cariño al mundo Claro Toma Toma el marcador No me vas a poner en el trabajo Porque si te peiné y todo Ah Estabas molestando Yo si Toma más bien el marcadorcito Para que Me pongas Eso Y yo ya te Ya escribo aquí Así Bueno A ver Listo Espera Eso Pero yo escribo acá Trabajo Trabajo Completo 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 Con Con la que te llamabas Ay mentiras Estén molestando Si No te preocupes Si Eso En el cuaderno De ella En el Cu A De No Cu Aterno De ella Para que la profesora no moleste Le voy a poner una caita feliz Y con falta Mira Yo ya escribí Si Claro Yo tengo todo Lo demás Completo Mira Este juego que hice Es que esta es la profesora Esta es la profesora Se parece a tu novenazo Mentiras Mentiras Bueno Ay quieres que te ponga un poquito de brillo Está bien Dale Mira Este brillito Todo lindo Pero Es verdad Perfecto Ya Yo también me voy a poner un poquito Porque Si Ya salimos a descanso Listo Si A receso Bueno Que estés bien Gracias por trabajar conmigo Ya tú sabes Nos volvemos a hacer A la próxima Juntas Y yo Pues Te peino De hecho Mira todo ese pelo Que te salió Te salió Mucho pelo Que horror Pero bueno Quedaste bien con tus trencitas Mira esto tan lindo Si No a ti Que estés bien Adiós Hola chicos Hola chicas Bueno Espero que Porque me quedé esperando algo No sé Espero que les haya gustado mucho Este Roleplay De compañera Estudiantil Bueno Espero que les haya gustado mucho esto Que se hayan relajado Cuéntenme Si en algún momento En sus colegios No olviden suscribirse Y bueno Ya Eso sería todo Adiós 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 Gracias.